Ahora les voy a contar las cosas que trascendieron. Ese fragmento de la entrevista, donde yo le pregunto a Milley si va a indultar a los militares. E incluso, miren, yo hasta estoy dispuesto a discutir si alguno de ellos no debería tener un arresto domiciliario, ya está muy grande, qué sé yo, habría que discutir un montón de cosas. Pero el indulto sería una cosa que hay que ver si la sociedad lo tolera. Recuerden lo que fue la movilización cuando entre gallos y medianoche los dos jueces que había metido Macri en la Corte Suprema que hicieron, entendieron que había un dos por uno y querían soltar a los milicos a las calles y el quilombo que se armó y la manera vergonzosa en que los jueces de la Corte Suprema tuvieron que borrar con el codo lo que habían escrito con la mano. Bueno, imagínense eso. ¿Qué fue lo que pasó a partir de lo que dijo Milley acá? Dijo, no, no, si están condenados, si están bien condenados, que sigan, seguirán presos, no habrá indulto. Y ahí se generó un posteo, que lo tengo por ahí, de un coronel llamado Mercado, Pedro Rafael Mercado. ¿Quién es Pedro Rafael Mercado? Bueno, allá por los años 2004-2005, su esposa era bastante conocida, Cecilia Pando. Yo tuve oportunidad de entrevistarla incluso en Informe Central acá. Y Cecilia Pando era la cara visible de otro movimiento de reivindicación de la dictadura que hacía actos en Plaza San Martín. El coronel estaba en actividad, el coronel Mercado no podía hablar, obviamente, porque seguía siendo un militar en actividad, después lo pasaron a retiro. Y acá está este posteo, en el cual, después lo vamos a analizar con Juan Cruz Sanz, Villarruel, él recuerda qué hacía Villarruel, porque vieron que Villarruel parece que hubiera nacido un repollo, entonces, no, no, qué bueno que recién ahora irrumpen la escena política, no, 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 no. Lo que recuerda Mercado es que Villarruel, junto con su esposa Cecilia Pando, y con otro personaje que yo conozco bien, porque fui yo el encargado de revelar quién era, que se llamaba Karina Mújica. Karina Mújica y Cecilia Pando eran las dos caras visibles de este movimiento de reivindicación de los represores, allá por el año 2004-2006, luego de que avanzaran los juicios contra la verdad. En ese movimiento, según cuenta Rafael Mercado, en ese grupo estaba Victoria Villarruel, a quien, con un poco de ironía, el coronel Mercado, dice que es la única persona que estaba a la derecha de él. O sea, a la derecha de Mercado en la reivindicación de los represores. La gente puede cambiar con el tiempo. ¿Qué pasó con aquel movimiento de reivindicación de la dictadura que hacían los actos en Plaza San Martín? Bueno, Cecilia Pando, la esposa de Pedro Mercado, era una de las que hablaba, la otra era Karina Mújica. ¿Quién era Karina Mújica? Nosotros, en el informe central de aquel año, que fue el 2006, contamos cómo Karina Mújica no solo era prostituta, sino que además regenteaba un prostíbulo en Mar del Plata. Y todo esto, ironías del destino, esta mujer defendía a un obispo llamado Monseñor Baseotto, que estaba en contra del uso del preservativo. Y ella era prostituta y quedó grabada, inmortalizada en esa situación. Lo importante no es que fuera prostituta, regenteaba un prostíbulo y daba clase de moral sobre lo que había que hacer con el preservativo y cómo había que reivindicar a los mitares de la dictadura. Esta semana se conoció también que en el cuaderno de Miguel Ángel Lechecolás, a ver, para los que no escucharon nunca hablar de todo esto, Miguel Lechecolás era el carnicero, el comisario a más asesino del esquema Camps en la provincia de Buenos Aires. Y cuando le iba asesino, es asesino, no un pibe chorro. Utilizaban el aparato del Estado para salir a secuestrar gente y matarla y torturarla y robarle a los pibes. Poder ir a buscar quién era Echecolás. Mientras no estaban por jugar a Echecolás, desaparece Jorge Julio López. Un escándalo durante el tiempo del kirchnerismo, dónde estaba Julio López. No se sabe nunca qué pasó con Julio López. Siempre se sospechó que el aparato residual de la represión había hecho una demostración de poder. Y a este hombre, antes de que fuera a declarar en el Tribunal Oral Federal, lo secuestran y lo hacen desaparecer, demostrando que para ello los tiempos de la dictadura seguían vigentes. En el cuaderno de Echecolás se encontraron dos contactos. Ahí está, el cuaderno de Echecolás. Esto se encontró en un allanamiento que se hizo en el Servicio Penitenciario Federal. En una de las cárceles estaban detenidos. Figura Victoria Villarruel, en el cuaderno del represor Echecolás, en los tiempos en los que Julio López estaba desaparecido. Y figura también Cecilia Pando. Esto para que vean que los vínculos entre ambas no son un invento. Claro, Villarruel de esto no habla. Ahora bien, ¿quién era Echecolás? ¿Y qué tenía que hacer? Echecolás fue un tipo muy activo que desde la cárcel activaba mucho para ver si podía hacer algo para que no avanzaran los juicios, obviamente el juicio en su contra. Miles de veces lo intentaron mandar a arresto domiciliario, no pudieron. Lo que se comprobó es que, ¿por qué allanaron la cárcel? Porque se comprobó en aquel momento que el Servicio Penitenciario Federal les había dado una serie de prebendas sospechosas, tales como líneas de teléfono duras que no eran intervenidas. O sea, fíjense de lo que estamos hablando. El Servicio Penitenciario le daba a los militares represores, a Echecolás, que se sospechaba que tenía algo que ver con la desaparición de Jorge Julio López, teléfonos que no eran intervenidos. Ustedes saben que si lo llaman desde las cárceles, esa conversación se está grabando. Bueno, esos teléfonos no estaban intervenidos. Y esto se supo con un allanamiento sorpresa que tuvo que hacer la Policía de Seguridad Aeroportuaria, donde encontraron este cuadernito en el cual aparece la candidata a vicepresidente de Javier Milei, que seguramente, si gana, estará en la línea de sucesión presidencial. Cuando uno ve todas estas cosas, dice, che, ¿se sabe todo esto? Porque Milei dijo acá que él le iba a dar todo lo que fuera seguridad y defensa a Victoria Villarruel, una mujer que en ningún momento hizo una autocrítica de su cercanía a los represores de la dictadura. Entonces, la verdad es que todos tenemos los huevos llenos del barroquismo judicial que deja a los pibes chorros libres, tenemos los huevos llenos de los piquetes rituales, no de la protesta social, sino de los piquetes rituales que te cortan cualquier calle por cualquier bolude, porque se cortó el agua de una canilla. Todos tenemos los huevos llenos. Pero ese cheque en blanco tiene que ser extensivo a estos personajes que nunca han hecho una autocrítica de su reivindicación de la dictadura y la represión en la Argentina. Esto es lo que a mí me da miedo. Y les insisto, yo la verdad creo hasta que va a ganar mi ley. ¿Y saben qué? Lo digo para que quede constancia. Que entiendan que los cheques en blanco pueden traer estos peligros. Bienvenidos. Esto es GPC.